¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba la banda! ¡Eso vamos! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Hola! Buenas tardes para todos, chicos. Qué bueno que estén todos así. ¿Cuántos que son? Bienvenidos al Magic. Arrancamos otro programa de Zona Virtual y para no perder tiempo ya. ¡Hola, Carly! ¡Hola, Lío! ¡Hola, chicos! Me imagino, como dice, ahí están preparadísimos para empezar a disfrutar de ese programa. ¿Quién tiene el tema del día? ¡Rami! ¡Hola, Rami! Buenas para toda Latinoamérica. Comienza Zona Virtual. Llega el tema del día. ¿A vos cómo te gustaría que fuera la enseñanza en tu país? A ver qué nos dicen los chicos en el chat. Por acá hay opiniones, sí. A ver, hay uno que dice de carito. Lo bueno del cole, bueno, se me fue. Lo bueno del cole es que tengo natación. Como una materia más. El colegio se llama Bernasconi del Parque Patricios. Ah, otra cosa. Tengo una mía que es re pana de zona y quiere que le manden saludos. Se lo manda y se llama Bianca. ¡Hola, Bianca! ¡Hola! ¡Hola, Bianca! Aquí está 1-1. Dice, y tendría que ser linda para nuestro futuro y trabajo, por ejemplo. Juli dice, hola a todos. Rosario presente. ¡Vamos, Rosario! Franco dice, hola, Lío, Rami, Albert, Har. ¿Cómo andás? ¡Muy bien! ¡Ah, Bianca! Dice, es mala porque no enseña bien. A ver, cuéntanos, Bianca, ¿de qué parte eres y por qué dices que es mala? Joana dice, es verdad, tiene que ser una enseñanza muy importante, Pablo. Dice, a mí me gustaría que la... Y se me fue Jenny. Dice, yo opino que podría ser un poquito más exigente en el secundario. Porque hay muchos que lo terminen y rinden mal los exámenes de ingreso. Según para qué carrera también. Vieron que hoy está el examen de medicina, que no sabía que no se daba examen. Creo que fue en La Plata. De 800 entraron 75. Una vergüenza. Bueno, porque... Pero hay que ver qué piden también. Porque en mi país se tiene que dar examen sí o sí para ingresar a la universidad. Pero no en todas las carreras, Carley. No, en mi país sí, en todas. ¿En todas? En todas las carreras. ¿Querés ser maestra jardinera y tenés que dar examen? Si quieres ser veterinario, mecánico, de todo, tienes que dar un examen. Bueno, ahora nos vamos a fijar qué opinaron los chicos que encontraron afuera en la calle. ¿Cómo creen que debería ser la educación en su país? En su colegio, vamos a verlo. Y a mí me gustaría que sea un poco más sobre la naturaleza. Porque no hacemos casi nada sobre ciencias naturales. Así, un poco más extricta, chiquitita. Un poquito más extricta. Que siga siendo así. Que fuera más práctica porque... Para que me lleven a museos y a esas cosas y me enseñen qué significa cada cosa que me enseñan. Para mí está bien como está porque ya no puede entrar más en la cabeza. Vamos a ver ahora qué opinan los chicos en sus mensajes. Pablo dice... Por el tema del día, pienso que la enseñanza de nuestro país tendría que ser más dura, ya que es muy fácil aprobar. Soy de Buenos Aires y tengo 12 años. Bueno, tampoco la pavada, ¿no? Juan dice... Hola zona, por el tema del día, mi colegio es muy bueno. Al que le parece que su colegio no es muy bueno, es que se cambia a otro. Como yo hice, que estaba en un colegio privado y me cambié a uno del estado. Soy de Vicente López y tengo 12 años. Después del mensaje de Juan, llega Santiago. Dice... Hola ZB, por el tema del día, opino que la enseñanza tendría que ser igual. Porque somos todos iguales y a mí lo que me gustaría es tener dos idiomas. Soy de Buenos Aires y tengo 9 años. Otro mensaje después de Santiago. Fede dice... Hola ZB, por el tema del día, me parece que la enseñanza en mi colegio es buena, pero un poco estricta. Soy de Los Jams y tengo 11 años. Lucía dice... Hola ZB, por el tema del día, a mí me gustaría que en la educación incluyeran cosas como algún baile tradicional o que nos enseñen más sobre nuestros antepasados. Soy de Posadas, Misiones y tengo 10 años. Algunas cosas que han pasado un día como hoy, te voy a contar. ¿Qué pasó? ¿Lúscica? Hoy es el día del matrimonio, muchachos. Así que o te agarran, te casás o disparás. Cada uno lo puede elegir. Igual seguramente vos tendrás mucho tiempo para que llegue el momento de la decisión de decir que te casás. Bueno, hoy es el día del matrimonio, así que para los que están casados, que sean felices. Bueno, a ver, día de la estación de servicios. Hoy es el día de la estación de servicios. Claro, para todos ahí los que cargan nafta, gasoil, etcétera, les deseamos que tengan un muy lindo día. En 1887 se realizó en Francia la primera carrera de autos de la historia. Su recorrido fue 31.880 metros y unió París con Versace, también obviamente de Francia. Y de vuelta, lo curioso es que en esta competencia, ¿cuántos creen que se han anotado? No sé cuántos. Uno solo. Ah, ya ganó entonces. Uno solo, se anotó y bueno, estuvo ahí recorriendo esta carrera. Un circuito de una hora y 14 minutos. En 1902 se funde el Manchester United Football Club de Manchester, Inglaterra. En 1902, en 1970 nace el futbolista argentino Diego Simeone. Ahí tenemos una imagen de Diego Simeone. Muchas cosas que han ocurrido en nuestras vidas. Un día como hoy te las contamos acá en Zona Virtual, como esta. En 1987 se inaugura el premetro de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, encontramos estas cosas en internet y hoy te las contamos aquí en Zona Virtual. Las que han ocurrido un día como hoy, pero hace mucho tiempo. Los chicos siguen chateando y por acá Franco de Madariaga dice, Franklin deja su messenger. Él la dice, arriba la andas, tis, tis, tis. Vamos. Él la dice, hola Lio, Jarrami y Albert, ¿cómo andas? Muy bien. Muy bien, carito Sona dice, estoy con mi papá que se volvió a aprender del programa. Muy bien. La verdad que me parece, la verdad que me parece que por este programón deja de ver los noticieros y sonríe. Muy bien, la verdad que felicidades al papá. Acá también hay noticias, Don. Porque hay noticias, todo lo de la última, lo último que existe en internet, ¿eh? Metal Gear dice, ojalá fuera muy exigente. Jenny dice, me gustaría que todos pudieran ver la misma educación o tener, sería, tener la misma educación. Favo dice, hola Fabro. Juli dice, eh, tenés razón. Estaría bueno que podamos elegir las materias que querés. La ganadora dijo, chao, por acá Jenny dice, Lio, me mandas un beso, mándale un beso a Jenny. Un beso Jenny, ahí está. Ella dice, hola, hola. Y los chicos siguen conectados en el chat, como Metal Gear dice, la enseñanza en otros países es muy exigente. Por ejemplo, en Japón los chicos están ocho o diez horas en el colegio. Ahí opinaba nuestro amigo, ¿eh? Vamos a jugar ahora con el juego del jeroglífico. Acá aparece el juego y el que quiere ser el ganador lo hace muy fácil, lo escribe correctamente en el chat. Y ok, y ahora vamos a ver mi video para votar. Scream se llama y aquí va, míralo. Ahí suena. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dice Rami Mandale un beso a Eliana Un beso gigante para Eliana Corte y enseguidita volvemos Segundo bloque de Sona Virtual Rápido entramos al chat en vivo Agustín dice Son muy fáciles las escuelas La ganadora Rami Mandale un beso a Eliana Pide otra beso, ahí lo manda Rami Juli deja el mail aquí para ser amigos Ed The Wizard dijo horóscopo Y lo leyó ¡Adivinó! ¡Bravo! ¡Bárbaro! Ahí estaba Efe Wizard Adivinando el jeroglífico Que Rami tiró en el primer bloque de hoy La ganadora lo dice pero tarde Metal Gear dice Ojalá no fuera tan exigente El polimodal A ver qué te pasa Agustín dice que de nuevo Bienvenido la ganadora Los felicito por el programa grande Ganadora Pavo dijo horóscopo pero llegó tarde Gastón de Punta Alta Yo tengo webcam ¿Y qué esperás para hacer una videoconferencia? Metete a la página del Magic Que ahí te indica en Sona Virtual Cómo hacerla Dale Horóscopo la solución Ahí tenemos el oro Más la ESE Queda horos Más una copa Le sacamos la A Le ponemos la O Queda horóscopo Felicitaciones para el ganador Metal Gear dice Gana el video del dance Que es el de El video No hace un grupo Con 36 casi 80% Bien 36 con 79 Vamos para arriba Carito Sona dice Por el tema del día Mi colegio es muy bueno Pero no les digo Que es uno de los mejores Bueno Sakura decía Horóscopo Pero no Kayak Neco dice Necochea presente Hola Necochea Y Agustín Saluda a todos Qué bueno Agustín Ahí bondadoso Saludando a todos Miren qué noticia chicos Llegó la exposición mundial Del baño ¿Qué? ¿Eso también? Sí No te rías Te viene bien Esto se realiza en China Y se realizará entre el 8 y el 10 de mayo Y combinará Sanidad Con nuevas tecnologías O sea que para empezar a tirar ya los baños viejitos Habrá además una línea telefónica Donde toda la gente puede llamar Para preguntar dónde queda el baño más cercano Claro, viste que de repente unos turistas van a un lugar Y no saben dónde encuentran un baño público Porque no todos los baños son públicos Claro, porque no todos los baños son públicos Y tampoco en todos los países Hay baños públicos Entonces, estas personas podrían llamar a esa línea telefónica Y ahí me imagino que va a haber una persona Y le va a decir dónde puede encontrar el baño público Esto le va a servir mucho a los turistas A los taxistas Y a la gente que no conoce esa ciudad Además, te cuento Que en esa ciudad de Pekín Recientemente realizaron mejoras Para esos baños primitivos O sea, para los baños antiguos O sea, los públicos Claro Estamos hablando de los baños públicos En muchos lugares dan mucho que desear Muchísimo, diría yo Se incorporó también a Alta Tecnología Donde se limpia automáticamente O sea, que viene bien Y además está cerca de sitios turísticos Esto fue en China, Pekín Bien, se realizó Se realizará Se realizará entre el 8 y el 10 de mayo Viene bien, ¿eh? Sí Una semana del baño Y claro, baño bien limpio y con buen olor Y huevitos Claro, todo nuevo Buenísimo Está buenísimo Volvemos con el chat A ver los chicos Paula dice ¿Alguien de Santa Fe? Yo No, él pide más juegos Ed de Wizard dice Bien, Nané, Gastón, Punta Delta dice Mi Meli, ahí lo deja La ganadora dice Gracias Franco dice Hola, Ed Bruno Uruguayo dice Uruguay Presente Hola, Uruguay Si se dé información Claro ¿Cómo no es necesario estudiar Si se dé información? No sé lo que quiere decir Que lo vuelva a escribir Porque no quedó claro, amigo Juego del que es Rápido y atento Ahí está Qué atento, muchachos Bueno Listo Buena carrera Bueno Vamos a ver quién Gana la carrera Y adivina en el chat De qué palabra se trata Dale Seguimos con mensajillos Carolina dice Hola Por el tema del día A mí me gustaría que la enseñanza Tenga cosas más interesantes Es bastante aburrida la escuela Soy de Rosario Y tengo 12 años Dice nuestra amiga Carolina Que es aburrida Celeste dice Hola chicos A mí me parece que lo que le falta A nuestra educación Es hacer respetuosos con la gente Pero eso tenemos que aprenderlo En casa Y en la escuela Tengo 10 años Y soy de Ensenada Bueno, eso primero empieza por casa Desde muy chiquitos los padres te enseñan A respetar a los demás Cintia dice Hola ZB Por el tema del día A mí me parece que lo que tendría que haber Es más computación Porque ahora casi todo es Más simple Si sabemos usar la máquina Soy de Lanús Y tengo 10 años Ahí está nuestra amiga Cintia Opinando sobre el tema del día Y volvemos al chat en vivo Dale opiná De The Wizard pide otro juego Ahí está el juego del que es Vamos Bruno De Uruguay Soy de Montevideo Jenny dice Chicos Los felicito por el programa Está buenísimo Carito Zona Dice mi papá Hugo Que usted es muy buena onda Y los quiere mucho Que ustedes Claro, está cortado Bueno, gracias Carito Gracias Axel dijo arquitectura Y ganó Bravo Muy bien Ahí está Bárbaro Tenemos la solución en pantalla Alicapo dice ¿Cómo es para descubrir la palabra? Ahí como hicieron los chicos Tenían que mezclar las letritas Ahí Vamos a ver ahora la solución Ponemos arquitectura Y a ver que nos dice El diccionario de la Real Academia Española Arquitectura dice Arte de proyectar y de construir edificios Por ejemplo Un arquitecto hace Esas grandes arquitecturas En los edificios y los monumentos Como el Taipei, ¿no? Taipei 101 Bueno, a ver Estamos en el chat Alicapo dice ¿Cómo andan? Aguante y Nuyaya dice 0-11 Sí, característica de Buenos Aires ¿Qué quieren poner? A ver La ganadora pide más Juegos ya Vendrán Si hay tiempo Fede arriba La banda Sí, sí, sí ZB lo más Dice hola para todos Agustín, arquitectura La ganadora Hola chicos Nunca falto en el chat Ahí está Asistencia perfecta Carito Zona Ayer salí campeona de Handball En segundo puesto Che, animate y hace una videoconferencia Erika dice Hola, saludos para mi hermanita Meli Y yo opino que los profesores deberían faltar menos ¡Chan! Ostra mucho Vamos a ir ahora con la curiosidad Ustedes sabían que la mitad de los lagos del mundo están en Canadá La mitad de los lagos del mundo Ojo, eh El mar Caspi, el mar Muerto y el mar Aral No son mares, sino que son lagos también Que son lagos de agua dulce Muy buena la curiosidad Mirá vos, qué raro, no sabía Está en Canadá Buenísimo Salimos con mensajillos Por aquí llega Gisela Dice Hola Zona Por el tema del día A mí me gustaría que la enseñanza Incluyeran algo como actualidad Para saber lo que pasa en todas las escuelas del mundo Soy de Isidro Casanova Y tengo 11 años Seguimos con más mensajillos A ver Quién llega Juan Pablo Dice Hola Zona Por el tema del día A mí me parece que está bien Yo agregaría más deportes Y enseñaría cómo llevar una vida sana Tengo 12 años Y soy de Loma Hermosa Muy bien Ahí Juan Pablo Agregaría eso Hernán dice Por el tema del día A mí me parece que no es buena la educación acá Porque las maestras a veces no te dan bolilla O sea, no te dan importancia Claro Y vos te quedás con la duda Porque no te contestas Si están charlando con otra maestra Soy de Flores y tengo 11 años Y bueno Cuando te pase eso Hernán Tú insiste con la maestra Para que te saque las dudas Y no te vayas con dudas a tu casa Nos vamos a Corriente Capital Allí está Juan Cruz Que tiene 12 años Y parece que quiere jugar Hola Juan Cruz Hola Hola mi amigo Hola Hola ¿Cómo va Juan Cruz? Todo bien ¿Todo en orden? Sí Perfecto Bueno, ¿qué se cuenta de bueno? A ver, ¿cómo está el día hoy allá en Corrientes Capital? Y no, hoy un poquito de fresquito Pero ahora está haciendo mucho calor ¿Ah sí? ¿Cuántos grados sabés? No sé Pero le doy unos 20 por ahí Listo, o sea que nos sacamos el abrigo Todo lo que usamos a la mañana Ahora a la tarde lo sacamos Sí Ok, ¿vas a la escuela a la mañana o a la tarde? A la mañana ¿A qué cole vas? Al San Benito Que es un instituto privado Ah, y hablando de instituto privado Por el tema del día ¿Qué pensás de la enseñanza que por ejemplo te dan en tu escuela? ¿Cómo la ves? Y no, pero pienso que está bien nomás Que a veces te exigen demasiado Te exigen mucho Es mucho trabajo para vos, ¿no Juan Cruz? Sí Bueno, ¿y será mucho trabajo jugar al TAT-T? No ¿Tenés ganas? Sí ¿Y en tu casa quién está para ayudarte a jugar y ganar? Mi abuela, mi abuelo y mi mamá ¿Y en el TAT-T y la suerte para quién será? No sé ¿Para quién? Para mí Ah, vamos Dale, donde quieras A ver ¿Están mirando la tele? Sí Bueno, dale Arriba a la derecha Arriba a la derecha, muy bien mi amigo La máquina acaba de jugar tan bien Ahora A la izquierda abajo Izquierda abajo ¡Vamos! Ojo, cuidado A ver En el medio abajo Y mi tío también Que están allá en el sur En Río Gallegos Bueno, gracias por la onda Tenés muy buena onda ¿Te animás a mandar al corte? Sí A ver cómo lo harías Nos vamos al corte ahora Zona Virtual Tercer y último bloque de Zona Virtual Y nos vamos a ir rapidito al chat A ver qué dijo Pablo Dice arriba Unos capos Muchísimas gracias Capos Metal Gear Dijo 36,79% Dance en grupo O sea, mi video Va ganando O sea, que 30 y pico Va ganando Gabriel dice Soy nuevo Bienvenido Gabriel Y la ganadora dice Quiero un Game Over Pero de Rami Jamás Imposible Vamos a ir ahora Con una noticia Que está muy buena Para los fanáticos De la Guerra de las Galaxias Falta muy poco Para el estreno Del episodio 3 De esta Sí Es como doble trilogía ¿No? Por decirla así Y los fanáticos De la película De las películas Les pueden dejar Su agradecimiento Al creador A George Lucas Por haber creado Una de las sagas Más impactantes De la historia del cine Las personas Que le quieren agradecer A George Lucas Tienen que entrar A www.thankyougeorge.com Ya que esta página Busca instalarse Como el sitio oficial De alabanzas Al responsable De las 6 películas De la Guerra de las Galaxias Más las ambientadas Del universo Star Wars ¿No? Los fanáticos Que lleguen A la página Van a poder dejar Su tributo De manera gratuita Además de añadir Su nombre a la carta Se invita a los fans A escribir una nota personal Para que expresen Lo que Star Wars Significó Para ellos En todos estos Largos años Mark Hamill Uno de los principales Actores de Star Wars Fue el primero En mostrar su gratitud A Lucas Claro, por supuesto Porque se hizo muy conocido Más allá de que no hizo Ninguna otra película Conocida De este muchacho Suerte que no hay que pagar Por lo menos Para dejar elogios Es gratis Por lo menos A finales de año Lucas recibirá una copia De los mensajes De este tributo Para que vea lo que fueron capaces Sus fans Que están por todo el mundo Tendrá tiempo de leerlo Tendrá tiempo de leerlo Tendrá tiempo de leerlo Intentará un equipo también Intentará un equipo también Calculo que seleccionará a los mejores Vamos a ver ahora la película En la película, sí Vamos a ver ahora la página Thank you George Thank you George ¿Qué le vas a escribir tú Ramiro? Bah, eso es personal Y primero tenés que Tenés que suscribirte A la página Y todo Pero como es gratuito No hay ningún problema Ves Acá Esta es la página Entonces nosotros Después entramos Y le podemos dejar Nuestras propias palabras Gracias George Acá vamos bajando Tenemos también En esta página Remeras para comprar Remeras que dicen Gracias George Ya te están vendiendo algo Ya viste Estas son las remeras Thank you George Vamos ahí donde dice Wear the shirt Y ahí las estamos viendo Viene de toda esta película Una remera que dice Thank you George Qué bueno Está como 12 dólares cada una Ah No se fueron al extremo Con el importe Por lo menos Es bastante barato Muy buena Muy buena Vamos a entrar al chat en vivo Dale que ahí están los chicos Opinando En zona virtual Carlos Jiménez dice También George Lucas Inventó la isla de los monos Que es un juego Mirá vos Adrián Cubilla dice Por el tema del día La diseñanza de la Argentina Es muy buena Jenny 91 Yo voy a noveno Y me exigen mucho La ganadora Como está en zona Muy bien Franco Aguante zona virtual Iván el Máster dice Star Wars Sí, ese mismo Eso mismo Iván Xerox dice Hola ZB Ahí están los chicos Ingresando al chat en vivo Metete vos también No, él dice Qué buena la noticia Sí, acaba de dar Rami la noticia De la página Donde podés dejarle tu mensaje A George Lucas La ganadora La ganadora dice Hola Lio Rami, Harley Albert, Pedro Virgin, Morty, Juan Y toda la banda virtual ¿Cómo andan? Muy bien Rami, me dedicas el chiste Acordate Har Hacele acordar Xerox ZB dice La enseñanza de Argentina No es muy buena Porque Ed The Wizard dice Yo voy al segundo del polimodal Y también me reexigen ZB dice Aguante el video de Rami Gracias Llevo el momento de ver mi video Así que a mirarlo A bailarlo Ahí está Gracias Llevo el momento de ver mi video Y ahora llega el momento Que todos se están esperando Un momento de ver mi video Antes de la presentación Del señor Benel Venturado No En zona virtual Momento del chiste Del día ¿Ustedes saben cuál es El colmo de los colmos? No, ¿cuál? Vivir en la capital de Suecia Estocolmo Pará, papá Que trae mate todavía Está bueno Estocolmo Ahora sí, dale Está bien Está bueno Está bien Bueno chicos Ahí está el chiste de Rami Antes ese se quiere Che, bueno Mañana pueden hacer Todos los video Conferencia con sus mascotas ¿Por qué? Porque mañana es el día del animal Y acuérdense que también Está el doctor ¿Por qué?